Hola, este mensaje será muy breve y va para todos los mexicanos que votaremos por Andrés Manuel López Obrador. Hace unas horas se dio a conocer cómo serán las boletas electorales en las cuales votaremos todos los mexicanos. Y también se incluyó que se rayarán con marcadores permanentes para evitar fraudes electorales. Solamente queremos enseñarte cómo se debe de marcar la boleta el día de las elecciones. En esta imagen se muestra claramente que debemos de marcar la casilla morena para evitar confusiones ese día, ya que los otros partidos también dicen Andrés Manuel López Obrador. Pero para evitar confusiones, marquemos la casilla así. Ayúdanos a compartir este video para que todos los mexicanos sepan cómo votar y evitar otro fraude en contra de AMLO. No olvides suscribirte a nuestro canal para que estés al tanto de todas las noticias sobre el candidato Andrés Manuel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.